Ahí va, ahí tiene que abrir No abrió Es algo que tenemos que Revisar Estamos volando bajito ¿Está encendido o no? ¿Encendido es en medio o arriba? Está bien Llega un metro por segundo ¿A altura cuando hay 2? 2 Rojo se está cambiando de línea Se alinea Solvele Solvele ¿Te dices tantos metros para allá? Ah, no Sí, ya hice ¿Está cerrado porque aquí viene a terminar? ¿Deba a cerrar los contones? ¿Debo ser más? ¿Deba a cerrar los contones? ¿Debo ser más? ¿Llega un metro con el centro? ¿Debería? ¿Debo ser más? ¿Debería un metro con el viento? ¿Qué pasa? ¿Debería un metro con el metro? No No se supone que ya debería ir lleva abierta la bomba no sé por qué no está tirando podrían ser las boquillas que se taparon podría ser que le entró aire porque lo habíamos dejado sin agua y miren iba marcando rosado y va recorriendo la guña maría la maría de la parrilla y usted hace la verde es la línea de vuelo donde ya pasó, pasó allá ahí no va dejando nada supuestamente va aplicando está abierta la válvula 44 46 en voltaje yo creo que no va a lograr llegar ¿cuándo va a estar ahí? no, si se le va vamos a decir que regrese sube a 7 metros regresa Regresa... Miren... Miren, está aterrizando solo... Miren... 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 Miren...